¿Qué es lo que nos corresponde intervenir como representantes de nuestra querida comunidad en nuestra condición de alcalde? Siempre decimos que nuestra administración municipal valora y valoró siempre desde el primer día, por sobre todo al ser humano y privilegia la solidaridad sobre el egoísmo, en el sentido más amplio, en la excepción más amplia de esa palabra. Los invidentes totales o parciales que con sus dificultades demuestran tener una capacidad extraordinaria para sentir profundamente, para impulsarse, iluminados por los ojos de la piel y de la divinidad que los alumbra en sus quehaceres diarios, como hombres, mujeres, como niños y adultos, tienen en nosotros a sus amigos, compañeros y aliados. Y hablo en nombre de toda la administración del gobierno municipal, así como de los funcionarios y empleados que comparten nuestra filosofía de servicio. Qué bueno compartir en esta tarde la inauguración de un nuevo año de labores y qué bueno que podamos también compartir mejores espacios, mejores espacios para que ustedes aprendan, trabajen y sigan luchando y nos sigan demostrando que son gente valiosa para su comunidad, para su familia, para el desarrollo integral de ustedes mismos en otro local mejor adecuado. Y para que eso se dé, son círculos virtuosos que se tienen que consolidar. Surge de los sueños, de las ilusiones, surge del empeño, particularmente de nuestra compañera vicealcaldesa, en este tema se ha empeñado y se ha dedicado personal y particularmente yo le quiero agradecer a Teresita en nombre de la alcaldía y del gobierno municipal por su particular empeño en estos proyectos de mucha sensibilidad, así como en otros que requieren justamente mirar con los ojos del corazón y mirar con los ojos del alma. Eso es importante y alrededor de eso se junta el CONADES, se junta el gobierno nacional, la vicepresidencia de la república, una institución tan importante como la Federación Nacional de Ciegos que ha encontrado una puerta entreabierta en nuestro cantón, en nuestra ciudad y ellos más bien nos han iluminado, nos han iluminado para que podamos ser facilitadores de mejores espacios para gente tan extraordinaria como son todos y cada uno de los alumnos de este centro popular. Nosotros en diferentes áreas, con los adultos mayores, con los pequeños niños, con las mujeres y hombres de piñas, tenemos diversos proyectos en esta administración, poniendo énfasis en el desarrollo integral de todos y siendo facilitadores, reitero, de que los proyectos de los piñacienses se expresen en diferentes ámbitos, en la cultura, que son diversas manifestaciones del arte y de la convivencia diaria, hemos tenido el gusto y la satisfacción. Por eso cuando empezaba esta locución decía que son momentos especiales, porque muy por encima de inaugurar importantes obras y de mejorar los servicios en beneficio de todos los piñacienses, hay momentos especiales como este, que permite que nuestra sociedad de piñas se consolide mucho más como una sociedad horizontal, una sociedad en la que todos tengamos las mismas oportunidades, así como vamos a las mismas escuelas, a los mismos colegios, también tengamos todos, las mujeres y hombres, con algún tipo de discapacidad visual o por su pertenencia a algún sector vulnerable, tengamos las mismas oportunidades de crecimiento, de desarrollo y ser útiles a nuestra familia, a la sociedad, a esta comunidad a la que queremos todos.